Y en tu esperanza viviré Señor, y en tu esperanza de vida y de amor, y en tu esperanza viviré Señor, y en tu esperanza de vida y de amor, que tú me des siempre aquí Señor, que tú me des fuerza y valor, para poder seguir en la fe, y en tu esperanza viviré Señor, y en tu esperanza viviré Señor, y en tu esperanza de vida y de amor, y en tu esperanza viviré Señor, y en tu esperanza viviré Señor, y en tu esperanza de vida y amor, y en tu esperanza viviré Señor, y en tu esperanza de vida y amor.